Bueno chicos, los pongo un poquito en contexto, este domingo pasado que fue, bueno, el domingo pasado que estuvimos ahí en stream en el canal, de hecho encontrarás el directo, estuvimos tirando casi 10 mil monedas por este pack del Milan. Creerás que de los 100 tiros de las 10 mil monedas que nos gastamos, para ser exactos, 101 tiros, nomás nos salió un Zerdof y fue por ahí del tiro 80 y pico, o sea, fue una locura, una estafa si lo quieres ver de esa forma, ¿no? Y yo honestamente, pues sí, me estaba un poquito frustrado por un lado, dije 10 mil monedas para un Zerdof y me estaba sacando a todos, me sacaba a todos los de 5 estrellas, me sacaba a inmóviles, me sacaba a todos los de alrededor, nomás Cafú y el mongroso Ronaldinho se resistían. Bueno, al final de cuentas, no pude sacármelos con 10 mil monedas y entonces, por el momento, honestamente, como que se me cerró el stream, no es algo que yo provoque, no sé por qué, pero valga la redundancia, se cerró el stream y les dije a los pocos que ahí quedaban que ya luego abriría y volvería a tirar. La verdad, me ganaron las ansias mientras estaba fuera de stream y dije, voy a recargar 300 monedas, bueno, recargué 500 y ni así me salió. Entonces, ya entré como en un estado de, un ciclo como vicioso, ¿no? Donde ya recargas y dices, chale, pues no me salió, voy a recargar otra vez, nomás, así, recargué otras mil monedas, tampoco me salió. Entonces, ya estaba muy molesto, ya estaba como fastidiado, dije, ¿cómo que con 115 tiros no me salen? Son dos tíos, nomás son dos, uno de los dos mínimo, ¿no? Si me salió uno de los dos, me retiraba completamente. Pues no, no me salían. Entonces dije, jodidos, no puede ser esto posible, recargué otras mil monedas. Tampoco me salió nada, ya vamos a 120 y pico tiros. Entonces dije, no, esto ya es el colmo, entonces dije, de cajón, voy a recargar otras 2200 monedas. Ahí me arrepentí completamente porque ya era bastante lana la que me había metido. No hagan esto, no hagan esto. Bueno, yo creo que no se requiere de un, de un cofi, o sea, no se requiere tener el coeficiente de Einstein para darte cuenta de no hacer esta clase de estupideces. Pero bueno, entenderás que yo tengo el coeficiente de un caracol, entonces claramente lo hice. Entonces recargué otras 2200 monedas y pues ya era seguro que me iba a salir. Pero a medida que iba tirando, se acercaba el tiro 140 y no me salía. ¿Sabes lo loco que es que no te salga Ronaldinho ni Cafú al tiro 141? Pues bueno, tuve que esperar 142 tiros para que estos mugrosos me salieran. Tal cual, me salió Ronaldinho y al siguiente tiro me salió Cafú. O sea, fue una cosa de locos, yo la verdad, no me lo creo. La verdad me sabe muy amargo. Digo, estás expuesto a esto, pero se me hizo demasiado ridículo. Digo, si es un solo jugador que queda al final, te la puedo entender. Son un jugador de 150, pero eran los dos mejores jugadores probablemente del box draw. De la caja de representantes, perdón, al igual que Zerdov. Zerdov, bueno, es bastante bueno, pero yo también quería estos dos. Entonces seguí tirando y seguí tirando. El punto es que sí, me los saqué a los tres, pero me supo muy amargo. Me supo muy mal y no me lo podía creer. Más que todo, les traigo aquí la anécdota nomás para mostrarles esto. Se me hizo bastante interesante. Nunca antes me había pasado que tuviera que casi vaciar la caja de representantes. Para que me salieran los dos mejores jugadores del juego. O sea, tal cual Konami quería su dinero y se lo di, ¿no? Sí, estoy un poquito, me siento estafado, me siento como utilizado. Pero bueno, ahí les dejo la anécdota. El siguiente domingo estaremos haciendo la misma babosada. Y nada más, aquí se las dejo. Disfruten su fin de semana o no sé qué día sea cuando estoy subiendo este video. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense, nenas.